Muy buena gente, os debo este vídeo desde hace bastante tiempo porque Juan Carlos contactó conmigo y lo he ido dejando, lo he ido dejando y al final se te acumula el trabajo y al final no lo haces. Entonces, lo tenía apuntado, me he acordado y no quiero dejar pasar la ocasión más tiempo porque quiero felicitar a toda la gente de La Nube TIC, tantos amigos y amigas que escribís ahí por vuestro quinto aniversario, que cuesta trabajo mantener un blog de forma así tan desinteresada durante cinco años y que sea todo un referente en el uso de las TIC en el aula, ¿vale? Así que felicidades por estos cinco años, enhorabuena a todos los que formáis parte de La Nube TIC y enhorabuena a todos los que os leemos y que esperamos seguir leyendo, ¿vale? Un saludo, amigos. Gracias.